Hemos empezado en realidad varias visitas que vamos a realizar a los distintos sedes de nuestra corte en las provincias y distritos, donde todavía no estaba en funcionamiento el correo electrónico y el servicio de notificaciones de edictos electrónicos también. Entonces, ayer hemos empezado con la Florida, que es el segundo distrito de la sede San Miguel. La Florida pertenece a San Miguel, pero por razones de distancia geográfica no tanto, sino de comunicaciones. Entonces, es un poco difícil acceder a la Florida. Lo he experimentado el día de ayer porque hemos tenido que ir inclusive desde el domingo para poder llegar a la Florida y luego regresar en la noche ya, muy entrada la noche, a Cajamarca. Pero igual, este distrito está en un lugar bonito, tiene 900 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblito pequeño, pero que su alcalde está ya asfaltando todas las calles del pueblo y también las veredas. La corte funciona en el tercer piso del edificio municipal, en un ambiente realmente que vale la pena. Están muy bien nuestros jueces y nuestros empleados, están en un ambiente adecuado y ahora con las facilidades de las innovaciones como son el correo electrónico y los edictos judiciales electrónicos, están mucho mejor interconectados con nosotros. La meta prácticamente está alcanzada. Lo único que vamos a hacer es inaugurarlo en las distintas sedes porque ahorita podemos decir que en Cajamarca todas nuestras sedes están interconectadas y con los servicios de última generación de correo electrónico y notificaciones por edicto electrónicas también. O sea, eso ya es algo en lo cual podemos decir que estamos, digamos, a la vanguardia. Porque yo puedo estar, digamos, en Bolívar, en la Florida, en la Pacha y desde cualquier lado comunicarme en línea con la sede de Cajamarca e incluso con Lima.